Por ser cruzado, en tu sentimiento descontrolado, a pesar de todo, desigual estando, seguro este año, una vuelta a la voz, de esta es la vida. Por ser cruzado, en tu sentimiento descontrolado, a pesar de todo, desigual estando, seguro este año, en tu sentimiento descontrolado, a pesar de todo, desigual estando, seguro este año, en tu sentimiento descontrolado, en tu sentimiento descontrolado, en tu sentimiento descontrolado, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!